Hoy en Telecuento en un Flash La película comienza de la misma manera que la versión de Hong Kong. Frank Costello es un poderoso pastor que ayuda a un joven niño del sur de Boston, Colin Sullivan, y lo apoya a través de la Academia de Policía, entrenándolo para ser un experto de alto rango para sus intereses en la fuerza policial. Algunos años más tarde, el hombre mayor se enfoca como el capo del crimen, mientras que el niño se ha convertido en una estrella en ascenso de la Policía Estatal de Massachusetts, desde hace mucho tiempo colocado. La policía, representada por el capitán Keenan y su brazo derecho, el sargento Dignam, frustrado por su incapacidad para atrapar a Costello, elige cuidadosamente a un candidato para infiltrarse en el círculo íntimo de Costello, Billy Costigan. Es un cadete que no ha tenido ventajas en la vida. Lo llevan a la cárcel por un tiempo para darle credenciales que pueden pasar la reunión de Costello. Inicialmente, Costello es escéptico con respecto a Costigan. Sullivan sospecha que ha renunciado a las fuerzas policiales para regresar a su vecindario, pero el joven pronto gana su confianza después de algunas pruebas violentas y se une al círculo íntimo de Costello. Mientras tanto, Sullivan se eleva rápidamente y finalmente se une a la unidad de investigación especiales diseñada especialmente para derribar a Costello. En resumidas cuentas, la historia se centra en dos jóvenes agentes infiltrados, un policía que se hace pasar por un mafioso y un mafioso que se hace pasar por un policía. El primero alerta al capitán de policía de que se está cerrando un trato. Luego el segundo alerta al jefe del crimen de que los policías están en camino. Luego el primero alerta al capitán de que los mafiosos saben que la policía está en camino. Y luego el segundo alerta al jefe del crimen que los policías saben que los mafiosos saben que los policías están en camino. Puedes ver cómo las cosas pueden ponerse difíciles, particularmente cuando cada rata se da cuenta de que tiene un espía en el lado opuesto e intentan olfatearlo. Mi valoración de Infiltrados es de un 9 sobre 10. Como se trata de una película de gángsters, hay muchos derramamientos de sangre y blasfemias, aunque se podría argumentar que Infiltrados es manso en comparación con algo de lo que Scorsese nos ha dado en el pasado. Infiltrados es un tónico muy necesario. También es una de las mejores películas del 2006. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! ¡Gracias!